y hola chicos y amigos estamos en un nuevo video de este video es jugando al counter strike antes que esto vamos a empezar el counter strike voy a jugar una partida no se vamos a ver una partidita ahí de dos rounds vamos a cerrar esto de un pronto cerrarlo si lo cerre ok vamos a ver una partida de counter strike y le damos a darle un saludito a Alejandro que me pide un saludo del grupo de whatsapp este en México es un placer un gusto que veas mis videos y aquí hay más dejarme dar un saludito aquí hay más Alejandro, Jaime, Fernando, Alejandro, Juan Carlos, Ulises Centena por si no lo saben chicos soy demasiado malo demasiado malo apenas tengo cuatro de las jugadas volumen general, tengo que bajarle el volumen de la música no voy a engendrarla porque así no puedo escuchar esos pasos vamos allá chicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver a Eitor también un saludito aunque ellos no me piden un saludo pero solo voy a dar un saludo porque es un gusto, un placer que ellos pidan saludos a todos, a Adrián Loera y a mi suscriptor favorito, a Alejandro, bueno que todos son mis favoritos y a Oscar López también vamos allá chicos vamos allá chicos ahora con el piezo momento de reconfigurarlo primero auriculares estéreo, interfaz me asustó el pendejo en serio madre mía señor eso es un beso eso es un beso malo eso 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 doble pistolita eso eso vamos allá vamos allá chicos vamos allá vamos allá un poco de animos oh hey no se me quitó no se me quitó hey no se me quitó ok chicos ok 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 un puto bot me quedé frisado no podemos mirar puta madre tiempo de compre ok ok bueno chicos vamos allá vamos allá madre mía madre mía compañero si 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 mi hermano que está ahí vamos a dar no es lo malo para este juego no es lo malo para este juego pero la práctica es el maestro tribunal no es lo malo para este juego no es lo malo para este juego ¿Tú me estás jodiendo? ¿Con un puto pollo? No, no puedo ayudar ¿Qué hice? ¿Qué hice? Joder, chaval Me tocó el otro sniper, loco Joder, chaval 3 Me sayo Me sayo Me sayo este puto de Harley que todo me la roban hola si si va para allá va para allá un momentito eso como mierda me mata tan rápido el vaca este vaca ojo a ver chaval a ver si la cojo demasiado malo demasiado malo demasiado malo soy Dios mío Dios me libre de esta madre eso 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 me has gustado el caballo no 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 como mira tu puedes disparar con eso típico 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 voy atrás por delante por los lados por el pie de la derecha Alejandro cumplí lo que querías creo que eres tú Alejandro si 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 creo que eres tú quieres un video de esto soy pésimo soy pésimo de los pésimos como mierda tu puedes disparar eso loco este es Harry de los cojones chicos no me quedo con esa vamos a echar otra vamos a echar otra partida ahora ha hecho otra partida chicos después de esta partida terminamos el pequeño videito y vamos a ver como me va pésimo lo se pero intento que no quede estoy intentando por ti partida encontrada vamos allá vamos allá vamos allá al final del video si alguien lo vio en el video le voy a dar 5 dólares si alguien lo vio hasta el final al final y diga churisillo mongolo si que no tengo churisillo no lo conozcan pero así churisillo mongolo en el comentarios tienen que decir y le dare un regalo de 5 dólares o de 10 no sé depende cuántas personas lo hayan visto y empezamos un bot vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá llegó mi tío está por aquí va a pasar por aquí atrás a ver a veces momentos eso ya eso chicos vamos y vamos y vamos y vamos y vamos Tío, tío, usted aparece aquí atrás Está siendo grabado en la pantalla ¿Que yo estoy? Ajá, te aparece en la pantalla ¿Por qué no? Que siendo grabado en la pantalla Ahora sí, ahora sí, ahora sí Por el volumen Por mí no hay problema, tío, no Que esto va a salir un video para YouTube Solamente Que por mí no hay problema Que esto solamente va a salir un video para YouTube Ya ¿Y tú estás grabando para YouTube? Ajá No tengo un arma buena Otra buena Uy, qué puerta Oh, pero es que yo soy más ¿Qué? Mierda Es que el camion, pero se va a comer Mierda Voy a poner el top todavía Eso ¿Con quiénes tú juegas? ¿Qué? ¿Con quiénes tú juegas? Con gente de la sangre Con el que me salga Con gente de mi nivel, eso sí Eso, eso Me distraje Ya, ya, ya Vamos a entrar su pul Eso Disparo para allá atrás Eso La madre mía Eso, eso, eso Vamos, vamos, vamos Vamos Estoy muy bien en esta partida Ay, no puedo salir de aquí No jodas, loco Tres minutos Eso Sal, sal, eso Más duro Ay, papá Baby, esta es la favorita Jamás a ver, papá Vamos a ver, papá Vamos Me distraje, un momento Suntísimo Ya estoy casi Casi voy a terminar ya Para que se acuerde No, por mí no Ah No, no, porque No puedo subir ahora ¿Qué? No jodas, no jodas No jodas, no jodas ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? Ok, necesito que cambie la arma Ok No, 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 no ¡Vamos aP! ¡Vamos aP! ¡Vamos aP! ¡Vamos aP! ¡Eto es de p-v mioto! Te nubo otra vez. Me estás haciendo enojar, loco. ¡Ay, Omar! ¡O Omar! ¡O Omar! Te va a caer una. Te va a caer una. Me asusté a ese, loco. No acabo ni en el top siquiera. 13-17. No está mal. Soy... He quedado solamente 4 horas. No he limitado nada de tiempo. No está para mí. No está nada mal. Me gustó. En mi opinión. Ojalá hubiera ganado. Pero ya saben, soy malísimo. Y aquí dejaremos el videíto, chicas. Esto es todo. Espero que... ¿Qué? Salas cercanas. ¡Lol! Ahí están las cercanas. Y bueno, chicos. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Suscríbete. Si no lo has hecho, Alejandro. Dale like. Suscríbete, please. Que... Subí un video por ti de Counter Strike. Que me lo quiera practicar. Pero no me aguanté las ganas de subir tu video para ti. Soy malísimo. Te lo dije. Eso es todo. Y... Dale like. Suscríbete. Y comenta ahí abajo en la campan... Ahí abajo y activa la campanita. Que es totalmente gratis. No te cuesta nada. Y me motiva mucho. Adiós.